Pero hasta ahora establecemos contacto con nuestra compañera Indira López desde el Poliédolo de Caracas. Sí, uno, dos. ¡Upa, compatriota! Bueno, mi compatriota. ¡Mero, camarada! ¡Alinde! Bueno, compatriota. ¡Ya me vive! Bueno, vamos a darle un poquito de volumen ahí, mi compatriota. Va a darle un poquito de volumen. ¡Qué bello! Unido de Venezuela, igualmente los integrantes del gran polo patriótico de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela para dar inicio a lo que será este Congreso Venezuela Nueva Época 2022, que es el salto cualitativo en tanto a lo que ha sido el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, las tres R's punto net, resistencia, renacimiento y revolucionarlo todo. Un salto cualitativo que convoca a las organizaciones del Poder Popular a participar en este nuevo renacimiento de la era bicentenaria 2022-2030. Vemos y apreciamos a esta hora lo que ha sido entonces la participación del Poder Popular organizado. Está acá también, Naúl Fernández, jefe del gobierno del Distrito Capital, dando la bienvenida a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, así como también al alto mando del gobierno bolivariano, que se suma a esta importante cita histórica por demás, porque ha sido lo que ha llamado el presidente de la República, Nicolás Maduro, las tres R's punto net. Desde todos los puntos del país se han dado cita los movimientos sociales que hoy se han presentado acá en el poliedro de Caracas. ¿Y dónde está lo que nos reciamos con Nicolás Maduro? Vamos a ver todas esas luces arriba, con alegría. ¿Dónde está el pueblo revolucionario, patriota del poliedro de Caracas? ¿Y dónde están las mujeres chavistas? Y así vamos, compatriotas, los movimientos sociales, el gran polo patriótico, el poliedro de Caracas, full de la dirigencia bolivariana y chavista. ¡Que viva la juventud revolucionaria! ¡Que vivan las mujeres de la patria! ¡Que vivan los compatriotas, luchadores y luchadores de Somo Venezuela! ¡Que vivan los compatriotas, luchadores y luchadores de Somo Venezuela! ¡Y que viva la cultura venezolana! ¿Dónde está Varina? ¿Dónde está Pure? ¿Dónde está Falcón? ¿Dónde está el agua? ¡Cara abajo! ¡Miranda! ¿Dónde está Amazona? ¡Elzulia! ¡Trujillo! ¡Alzuategui! ¡Áchira! ¡Nueve Esparta! ¡Huarico! ¡Oliva! ¡Y dónde está Venezuela! ¡Mira! ¡Y dónde están los pueblos indígenas! ¡Gracias! El salto cualitativo hacia el nuevo modelo de organización política, social y de gestión desde el Ejecutivo, el Poder Popular, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, así como explosiones democráticas con amplitud para impactar la vida social y política del país en el contexto de las 3Rs.net. Y acá en el poliedro de Caracas están presentes los movimientos de juventud, mujeres de educación, de comunas, también el sector trabajador, deportes, defensores de los derechos humanos, sector campesino, movimiento indígena de Venezuela, las misiones sociales, así como también el sector salud, pescadores, aeroproductores, sexo, diversidad. Es la integración de todo el pueblo de Venezuela para participar como protagonistas de esta nueva página de la historia de Venezuela que se convoca a consolidar esta era bicentenaria 2022-2030. ¡Venimos, compatriotas, a asumir la nueva forma, el nuevo esquema de la construcción de un gran movimiento de la fuerza de la patria! ¡Para esto, compatriotas, vamos a recibir con un fuerte aplauso al jefe del Congreso de la nueva etapa, de la nueva época, Héctor Rodríguez! ¡Buenas tardes, Venezuela! Bueno, un saludo a todos los movimientos sociales del país que hoy se reúnen en el poliedro de Caracas. Un saludo, querida vicepresidenta, Delcy Rodríguez, lideresa de las mujeres de Venezuela y de los revolucionarios y las revolucionarias. Querido compañero Jorge Arreaza, Mervyn Maldonado, Tania Díaz y todos los voceros y voceras. Bueno, vicepresidenta, acá está, acá, dentro del poliedro y afuera del poliedro. Se nos ha quedado una gran cantidad de compañeros y compañeras que se vinieron y se nos ha quedado pequeño el poliedro de Caracas. Hoy nos hemos convocado a llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro, para quien pido, mandemos un gran aplauso lleno de cariño, de amor, por su lealtad, por su valentía, por su coraje, por haber dirigido el barco en las tormentas más duras que ha atravesado la patria y llevarlo a puerto seguro. Y bajo la convocatoria permanente, insistente, que hace nuestro presidente Nicolás Maduro a los movimientos sociales, hoy nos encontramos acá. Esto es el resultado de congresos previos, vicepresidente, el resultado del congreso bicentenario, del congreso de la patria. Esta revolución es hija de los movimientos sociales, hija de los movimientos que lucharon contra la tesis del fin de la historia. Cuando en el mundo nos quisieron decir que ya no había razones para luchar, que ya se había acabado el debate, acá en Venezuela, los movimientos sociales, los movimientos de base, los movimientos campesinos, afrodescendientes, los movimientos de mujeres, los movimientos indígenas, los movimientos populares, los movimientos militares, bolivarianos, nos paramos con dignidad desde los barrios de Caracas, desde los campos de los llanos, desde las comunidades de Guarenas, Huatire, Petare, desde toda Venezuela, a decir la historia no se ha terminado. Hay historia que contar, hay historia por la cual luchar. Y salió a finales de los 80 el movimiento contra esa política neoliberal. Y recorrió todos los 90, y en esos 90 principios, acompañó a nuestro pueblo, un joven militar, una generación de jóvenes militares bolivarianos. Y al liderazgo de esos jóvenes, el comandante Hugo Chávez, para quien también pido un gran aplauso. Chávez, junto al pueblo, Chávez, junto a la juventud, junto a los movimientos, junto a los campesinos, movió la historia, cambió la historia, construyó la historia. No solamente en Venezuela, sino en todo el planeta Tierra. La partida física de Chávez hizo creer a los poderosos que la historia, nuevamente, podían decir que se había acabado. Y vinieron con todo contra Venezuela, con sus bloqueos, con sus sanciones, con sus intentos de invasiones, de guerra. Vinieron a ofrecernos de todo para que este pueblo claudicara, para que este pueblo se rindiera. Nos amenazaron cuando vieron que no íbamos a aceptar sus ofertas. Quisieron ponernos de rodillas. Pero nuevamente, el pueblo de Venezuela, las mujeres, la juventud, los trabajadores, los campesinos, los militares, sacamos la dignidad del pueblo bolivariano, del pueblo chavista. Y en las más duras circunstancias, hicimos caso a la última consigna, al último llamado del comandante Chávez. Nos mantuvimos unidos. Nos mantuvimos luchando. Y pudimos superar las tormentas que nadie creía que podíamos superar. Al igual que hace 200 años, hicimos como el ejército de Bolívar y nos crecimos en las dificultades. Y hoy estamos acá, de pie, más vivos que nunca, para decirle al mundo, vengan a nosotros todas las tormentas que tenemos como navegar. Hoy está aquí el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez. Hoy están aquí sus movimientos con sus banderas en alto, con su dignidad, con su unidad, para iniciar una nueva etapa. Una nueva etapa que nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro. Nos ha puesto la mirada en el 2030. Este Congreso, el Congreso de la Nueva Época, tiene como objetivo convocar a todos los movimientos. Con una metodología que ponga acento en los consensos. Es verdad que vamos a encontrar en el camino algunas diferencias, algunos enfoques distintos, algunos temas en discusión. Pero lo más importante, lo que nos une, lo que nos convoca, son las coincidencias. Es la unidad absoluta en torno al liderazgo y al proyecto histórico de Bolívar, de Chávez, y que hoy lidera Nicolás Maduro. Es la unidad absoluta en la defensa de la democracia protagónica y participativa, de la independencia, de la soberanía, de la construcción de una patria productiva, de la construcción de una sociedad justa, igualitaria, que construya la mayor suma de felicidad y seguridad. Por eso vamos, compañeras y compañeros, a iniciar este debate. La República, Nicolás Maduro, inicia este gran debate para este gran diálogo social. Es parte también de cómo se desarrolla esta actividad del lanzamiento del Congreso de la Nueva Época de los Movimientos Sociales. De esta manera, nosotros con este primer resumen vamos a devolver el contacto al estudio adelante. Establecemos este contacto en directo y nos enlazamos nuevamente con la señal desde el poliedro de Caracas. A la izquierda, allá va la ola. Presidente Maduro, aquí va el poliedro. En el Congreso de los Movimientos Sociales vemos a esta hora lo que ha sido esta gran ola de los 360 grados, una ola de 360 grados que comienza a dar también lo que ha sido expresión democrática de este Congreso. Vamos a escuchar a la vicepresidenta ejecutiva de la República. A quienes han venido, siguen con la ola, siguen saludando al presidente. El poliedro está a reventar de amor, de patriotismo, de soberanía, de amor desenfrenado por Venezuela. Presidente, aquí está Congreso de la Nueva Época desenfrenado de amor por nuestra patria en reconocimiento de tu liderazgo infinito. Quiero saludar y le pido a todo el poliedro y a toda Venezuela que demos la bienvenida a los atletas que acaban de llegar de Colombia y participaron en los Juegos Bolivarianos obteniendo el segundo lugar para Venezuela. Sabemos, sabemos, 61 medallas de oro, 69 medallas de plata y 78 de bronce. Pero sabemos que nuestros atletas, que nuestras atletas tuvieron que superar triquiñuelas, maniobras. El vicepresidente Mervin Maldonado sabe lo que hicieron para frenar a nuestros atletas y aquí están, honrosos, con un segundo lugar, pero sabemos que quedaron campeones de los Juegos Bolivarianos. Nuestros deportistas, nuestras deportistas, llenándonos de orgullo cada vez que Venezuela sale con su bandera tricolor al mundo a participar en todos los eventos internacionales sé que nos llenan y nos colman de emoción, de alegría, de felicidad y de profundo orgullo por nuestros deportistas. Así que bienvenidos, hermanos y hermanas, por esa extraordinaria participación en los Juegos Bolivarianos de Valledupar. Bueno, este congreso de la nueva época que nos ha convocado el presidente sé que han venido de todos los estados. Todos los municipios del país están representados acá con sus voceros de los distintos movimientos sociales. Es la hora de la unidad por Venezuela. Es la hora de la unidad por el amor a nuestra patria. Es la hora del desprendimiento porque si el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Aquí estamos todos los movimientos sociales comprometidos con nuestro hermoso país. Hasta Luna, de la misión nevado, vino a acompañarnos. Mira Luna, Luna se levantó. Aquí está Luna, vale, que siempre participa por la misión nevado. Lo hemos dicho, nuestra capacidad de amar es infinita. Bueno, yo quería también enumerar cada uno de los movimientos que están participando hoy acá. El movimiento de la juventud. Que viva la juventud. El movimiento de la juventud. El movimiento de los mineros y mineras. El movimiento de los deportistas. El movimiento indígena. De los ecologistas. De los adultos mayores. De los intelectuales. De los agroproductores y asociados. De las mujeres. El movimiento de educación. De campesinos y campesinas. De pescadores y pescadoras. De afrodescendientes. De profesionales y técnicos. De científicos e innovadores. De los emprendedores. De los trabajadores. Una bulla para los trabajadores y la trabajadora. De los comunicadores. De los viviendos venezolanos. Del movimiento de las personas con discapacidad. Del movimiento de la diversidad sexual. Una bulla. Del movimiento bolivariano de familia. Del movimiento por la paz y la vida. Allá está el movimiento colorido. Del movimiento de seguridad ciudadana. De comuna. De las misiones sociales. De los empresarios y empresarias. De los religiosos. De los animalistas. De los hogares de la patria. Del movimiento de pueblos hermanos. De los cafeteros. Del movimiento parto humanizado. Del movimiento de salud. De cultura. De defensa de los derechos humanos. De la clase media. De la reserva activa. De transporte multimodal. De vuelta a la patria. Bienvenidos hermanos. Del movimiento CLAP. Del movimiento estudiantil. Una bulla para los estudiantes. Bueno, bienvenidos todos hermanos y hermanas. Que han venido de todos los estados del país. Por ahí vía PURE. Vía AMAZONA. Vía BOLÍVAR. Vía CARABOBO. Vía LA GUAYRA. ¿Dónde está CARACAS? Aquí está la almiranta Carmen Meléndez. Alcaldesa de CARACAS. Y Nahum Fernández. Jefe de capital de CARACAS. ARAGUA. ARAGUA. ¿Dónde está MIRANDA? ¿Dónde está MIRANDA? Bueno, de Trujillo, de Táchira, de Zulia, de Mérida, de Falcón, de Huarico. ARAGUA. 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 De VARINA. Aquí está el ministro de Comuna. Abogando por VARINA. Protegiendo y cuidando a VARINA. Bueno, bienvenidos todos los estados de nuestra amada patria. Ustedes saben que el presidente nos ha convocado a este congreso de lo que ha llamado la nueva época. ¿Dónde está Venezuela en la construcción de su Agenda Bicentenaria 2030? ¿De dónde venimos? Recordemos los terribles momentos que significaron para nuestro país el criminal bloqueo diseñado desde el centro de poder hegemónicos del norte y occidente. Un bloqueo que buscó infligir mucho daño, caperucita, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros niños, a nuestras niñas, a todo nuestro pueblo. Quiso ese bloqueo desmejorar la salud, la alimentación, la vivienda. Quiso el bloqueo afectar en su conjunto al pueblo venezolano. Sin distingo alguno. Ustedes saben que tenemos un observatorio contra las medidas coercitivas unilaterales. Y ya están precisadas las 502 medidas coercitivas unilaterales que diseñaron con malicia, con perversidad, criminal, para afectar a todo el pueblo venezolano. Y recordamos, Héctor, el Congreso de la Patria, donde el presidente Maduro llamó a superar el modelo rentista, que hacía de la Venezuela una Venezuela dependiente. Una Venezuela que se hacía muy vulnerable para ser atacada por los centros de poder hegemónicos. Luego, en el 2021, nos convocó al Congreso Bicentenario de la Patria y llamó a diversificar la economía. Llamó a que todos y cada uno de nosotros pusiéramos nuestro granito para defender a Venezuela, para sacarla adelante. Y podemos decir que fue a partir del año 2021, su segundo semestre, que empezamos a ver indicios de recuperación económica para nuestro país. Y nos ha llamado entonces, para este Congreso de la nueva época, a consolidar los avances que ha alcanzado Venezuela. Ellos quisieron destruir a Venezuela y destruyeron fue el modelo rentista, el modelo dependiente que nos hacía vulnerables. Guiados siempre, por la sabiduría, por la valentía infinita de nuestro presidente Nicolás Maduro. Pero con una sola alma que nos ha inspirado siempre, que es el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. A quien rendimos homenaje eterno, quien trajo las banderas del bolivarianismo, no solo para Venezuela, sino para la patria grande. Chávez nos llevó a nuestras raíces históricas. Nos trajo a Bolívar de vuelta. Honor y gloria al padre de la patria, Simón Bolívar. El lanzamiento del Congreso de la nueva época con los movimientos sociales ha hablado sobre el estudio de las medidas coercitivas unilaterales que ha sufrido Venezuela y que ha sido también parte entonces de las tareas programáticas que tendrá este Congreso de la nueva época de los movimientos sociales que convoca a todas las fuerzas del país sin distingo de ideas para consolidar el futuro de la Venezuela potencia. Con este resumen, nosotros devolvemos el contacto al estudio adelante. Bien, agradecemos a Indira López por la cobertura de este lanzamiento del Congreso de la nueva época dos mil veintidós, donde participan todos los movimientos sociales de nuestro país. Vean ustedes también las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Hasta aquí este contacto en directo. Muy buenas tardes. Otro y cuatro minutos de la tarde. Seguimos con información completamente en vivo. Nos vamos nuevamente al Poliádra de Caracas a seguir escuchando las expresiones que se dan en ese lugar. Adelante. Continúo entonces en desarrollo lo que ha sido este Congreso de la nueva etapa y a esta hora comienza la intervención de los líderes de los movimientos sociales que se han dado cita en esta fecha histórica. Vamos a escuchar adelante a los movimientos sociales que comienzan entonces su participación. Bienvenidos a los movimientos sociales, a los ministros y a nuestra hermana Tania. Bienvenidos y bienvenidas a todos y esperamos que este sea el primer paso para asegurar por muchas décadas más el triunfo de la igualdad, el triunfo de la equidad, del encuentro fraterno entre mujeres y hombres que han nacido en esta patria, en esta patria bolivariana y que el comandante Chávez nos dio esa bella oportunidad de encontrarnos, de expresarnos con solidaridad, con solidaridad y con un gran amor, no solo por nosotros y nosotras, sino por la patria grande y por toda la humanidad. Se me dijo que debíamos hacer un resumen del movimiento y luego en que nos ha afectado al movimiento social afrodescendiente el bloqueo. Presidente, no nos cansaremos de repetir que en estos 22 años avanzamos muchísimo más que en más de 150 años de república, porque fue en estos 22 años donde se reconoce la existencia nuestra como pueblo, aún y cuando aún no estemos en la Constitución. Pero es a partir de la llegada del comandante Chávez que el Estado venezolano no solo reconoce nuestra existencia, sino que el Estado venezolano se vio obligado a reconocer que en Venezuela hay una discriminación racial. Y es por primera vez en la conferencia de Durban donde el Estado venezolano firma un documento internacional asumiendo que hay discriminación, que hay racismo y que está dispuesto a combatirlo. Y llevamos 22 años combatiendo el racismo y la discriminación racial. Entendemos que una revolución no se hace en un día, que una revolución no es cuestión de unos pocos años, que es un trabajo diario, de todos los días, que el combate contra la corrupción, que el combate para mantenernos dentro de la ética revolucionaria es un reto de todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Eso no lo decretamos. Las tentaciones están todos los días en todas partes. Y nosotras y nosotras, descendientes de cimarrones y cimarronas, hemos asumido con amor, con compromiso, con lealtad, y en este momento evoco a Argelia, Alaya y a Aristóbulo y a Turis Almeida, que son dos referentes fundamentales de nuestra patria. Indudablemente que 22 años se dicen fácil, pero es mucho lo que hemos tenido que combatir. En esta última etapa nosotros hemos logrado, a pesar del desgaste de las luchas, en esta última etapa hemos tenido que hacer un proceso de reagrupamiento, de reencuentro entre las distintas fuerzas del movimiento social afrovenezolano. Y concluimos en un tercer congreso, en el congreso afrovenezolano, con cuatro objetivos fundamentales. Uno, lograr una agenda común, ponernos de acuerdo para tener una agenda común, que nos permita seguir avanzando. Y por supuesto, siempre orientado por la palabra, por el pensamiento de Hugo Chávez Fría, quien se autorreconoció indígena y cimarron. Y siempre estará en nuestros corazones. Dos, lograr una organización nacional, organizar el cumbe nacional afrovenezolano, sin desmedro de las agendas particulares, pero necesitamos esa agenda común y una organización que sabemos que debe ser horizontal, pero que tiene que ser una organización que nos permita seguir avanzando, porque no podemos quedarnos con las conquistas logradas. Falta mucho por hacer. Tercero, algo fundamental, un encargo que nos dejó Aristóbulo, la formación y la organización de nuestra juventud. Es fundamental para nosotros crear, organizar, formar la generación de relevo. En la medida que formamos la generación de relevo, aseguramos el triunfo eterno de la revolución. Y cuarto, con perspectiva afro, crear metódicas desde nuestra realidad, desde nuestra historia cimarrona, en esa formación, en esa manera de hacer las cosas que no se puede perder. Tenemos una forma, una manera de hacer las cosas desde nuestra africanidad. Yo digo que con las tres R, nosotros tenemos, ponemos en la mesa, toda una experiencia en el resistir. Tenemos más de 500 años, junto con los hermanos indígenas, resistiendo. Así que podemos dar cátedra de resistencia. Y es un renacer. Todo cimarron renace y toda cimarrona. Renace todos los días, ante la adversidad y ante el bloqueo y la pandemia, nos vimos en la necesidad de renacer. Igual que el pueblo indígena, compartimos con todo el país nuestros conocimientos de las plantas, a punta de guarapo, a punta de conocer las plantas, de conocer nuestros medios, salimos adelante. Porque en el medio del bloqueo se nos negaron las medicinas que la ciencia occidental había producido. Pero es desde nuestros saberes, desde nuestros conocimientos, lo que nunca hemos olvidado, porque no somos renegados, porque nos sentimos orgullosos de la madre África, porque por eso estamos aquí, de pie, dispuestos a seguir adelante. Por eso. Y porque hemos, contra viento y marea, ir consolidando una intelectualidad afro-venezolana, afro-descendiente con todos nuestros hermanos del continente. Porque ha sido una lucha ardua, porque hemos tenido que enfrentar la academia cuando nos niega, porque hemos tenido que enfrentar esa academia occidental, que todo lo nuestro lo folcloriza, que todo lo nuestro, todo nuestro saber, entonces, brujería, que todo lo que nosotros hacemos lo estigmatiza, lo descalificamos. Pero seguimos dando la batalla y estamos dispuestos a demostrar que nuestros saberes y nuestros conocimientos son tan saberes y conocimientos como los que ha producido toda la humanidad. ¿Cómo nos ha afectado el bloqueo? Bien, así se da esta actividad en el Poliedro de Caracas, justamente este lanzamiento de esta nueva etapa como ha sido calificada por el Ejecutivo Nacional. Nos vamos al Poliedro de Caracas, vamos a escuchar lo que allí pasa. ...para seguir adelante. Muchísimas gracias. Además, me encargaron que de entregarle... Por favor, Casimira, que vivan los cimarrones y las cimarronas por siempre. Claro que sabemos resistir. Lo llevamos en la sangre, Casimira. Yo quiero también dar la palabra a un joven, Ibrahim D'Angelo Berroeta, vocero por el sector campesino del Estado Huarico. ¡Adelante, Ibrahim! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestro pueblo! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moros! ¡Presidente obrero! ¡Presidente nuestro! La nueva época, Congreso de Venezuela, un Congreso que nos llama... Un Congreso espiritual, que nos llama al encuentro, lo decía nuestro compañero Héctor, un encuentro con diferencia, pero que nos abraza a todos, como hermanos, como pesubistas, como grandes líderes, que en esta patria grande de Bolívar y Chávez, nos ha preparado y nos ha preparado a todos. Desde el movimiento campesino de la juventud y del movimiento padre, les saludo a todos desde el Estado Huarico. Venimos trabajando a través de los congresos que, por la gracia de Dios, nuestro presidente Nicolás Maduro los ha venido impulsando con un gran desarrollo pedagógico, productivo. Saludo a nuestro ministro Castro, que estuvo con nosotros en Valle del Apaco hace día, se fue a sembrar con nosotros, a nuestra ministra Greicy, a nuestra secretaria Aurelena y Macarri, hombres y mujeres que están trabajando en el campo con nosotros, con la juventud, con la juventud que no se rinde, que cree en Venezuela, que cree en nuestro presidente Nicolás Maduro y que cree en esta revolución bolivariana, que no se rinde, que sigue avanzando. De verdad que, vicepresidenta, a nosotros la juventud sí nos ha afectado el bloqueo. Hoy a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, más de 762 medidas coercitivas que nos afectaban, directa e indirectamente. Vemos a nosotros como campesinos, yo lo digo como productor, yo que soy del campo, que iba trabajando la tierra allí, y vemos cómo nos afecta con la cuestión de monómeros, una empresa que nos pertenece a nosotros, los venezolanos, pero ya volvió a nosotros, gracias a Dios, pronto tendremos nuestra empresa nuevamente allí, trayendo insumos. Pero que nosotros no nos rendimos, nosotros desde el campo, desde Venezuela, desde cada rincón productivo, a pura, varina, portuguesa, seguimos produciendo cereales, seguimos produciendo arreos, leguminosas, cucurbitáceas. Y nosotros mismos innovamos nuestros abonos foliares, no nos rendimos, el venezolano no se rinde. De verdad, es uno de los puntos esenciales, el económico, que afecta a la juventud. Hemos visto grandes juventudes nuestras, profesionales, que se van de nuestro país, y que a mí me duele como joven, que se van de nuestro país porque se van engañados, se los llevan con una pedagogía falsa, destructiva, capitalista, y que nosotros como venezolanos debemos impulsar un poco más y arreciar más la marcha, como le decía nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías dijo un día que el partido debe ser corriente de alto voltaje. Y nosotros pedimos alguna solicitud de nuestra vicepresidencia campesina, la clase campesina, donde nosotros a través del partido podamos ser también corriente de alto voltaje para proteger al campesino, para proteger al joven productor, para proteger al anciano campesino que está ya ordeñando, que de repente no tiene una beca o no tiene una pensión, no le ha llegado, pero nosotros como campesinos vamos allí y le llevamos allí a través de esta clase campesina, de esta vicepresidencia campesina. De verdad, con esto me despido. Sé que vamos ya avanzando, sé que hay mucha tela que cortar, ministros y ministras, jóvenes y jóvenes. De verdad, quiero que le de un fuerte aplauso al presidente Nicolás Maduro, que se ha montado en este barco con nosotros y ha aguantado tantas cosas, tantas medidas, tantos atropellos, pero que seguimos vivos y seguiremos venciendo porque estamos con Chávez y Chávez está con nosotros en el corazón de cada uno de nosotros, de la juventud. La juventud no se rinde y nosotros no rendimos. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! Quiero regalarle, vicepresidenta, una frase que le decía mucho mi presidente Chávez, soy muy seguidor de Chávez, mi presidente. Él decía que cuando el hombre pone el corazón en lo que hace, consigue recursos donde los incapaces se dan por vencidos. Dios me le bendiga. Bueno, que vivan los campesinos, las campesinas. Tenemos mucho que agradecerles en esta guerra económica porque han garantizado los alimentos de nuestro pueblo, nuestro respeto. Y del movimiento campesino nos vamos a los emprendedores. Y está una joven, Sailesca Solórzano, de Caracas, caraqueña. Bueno, Sailesca tiene dos hijos. ¿Qué nos dice de los emprendedores? Buenas tardes, Poliedro, mis emprendedores. Buenas tardes, vicepresidenta, gobernador, ministro. Permítame, me presento. Mi nombre es Sailesca Solórzano, soy de Miranda. Mi gente de Miranda. Soy una mujer, madre, joven, emprendedora. Llevo a cabo un emprendimiento junto con mi esposo donde elaboramos harinas alternativas libres de gluten para personas con régimen especial de alimentación. Este emprendimiento nació para atender la necesidad de aquellas madres que no tenían cómo alimentar a sus hijos. esas madres que tienen niños con celiaquía, con autismo y no pueden ingerir harina de trigo. Entonces, junto con mi esposo, desarrollamos una harina a base de yuca para sustituir la harina de trigo, dando una solución a estas madres, ya que la mayoría de las opciones libres de gluten son importadas y de alto costo, por lo que no son accesibles para todo el mundo en el país. En este momento formó parte del Movimiento Emprendedor Venezuela, un movimiento que nació después del Congreso Bicentenario de los Pueblos, donde por primera vez se reconoce al Movimiento Emprendedor como un movimiento social. Luego del Congreso Bicentenario de los Pueblos realizamos el primer Congreso de Innovación y Emprendimiento. En este Congreso diseñamos una agenda puntual, una agenda concreta que es el método de las 4F. Formación, formalización, financiamiento y feria. Yo soy beneficiaria de este método de las 4F. También se diseñó una agenda estratégica para el 2030 que tiene tres objetivos principales. El objetivo número uno es formar una fuerza emprendedora. En este momento esa fuerza emprendedora está representada por el Movimiento Emprendedor Venezuela el cual tiene una representación una estructura que lo representa en cada uno de los estados del país y a su vez esta estructura se replica en todos los municipios. El segundo objetivo es crear una fuerza un nuevo liderazgo intelectual. ¿Cómo creamos este liderazgo intelectual? se desarrolló un emprendimiento llamado la Universidad del Emprendimiento y en este momento en esa universidad se está dictando el primer diplomado de Emprendimiento Comunitario con 21 mil estudiantes en todo el territorio nacional los cuales están recibiendo clases los días lunes y los días jueves a través de las redes sociales y de Telegram y además 20 clases presenciales en escuelas de formación municipales porque nuestro lema es que no hay progreso económico sin educación empresarial y el que no tiene tiempo para formarse no tiene tiempo para emprender y como tercer objetivo tenemos el desarrollo de la nueva institucionalidad en este momento las instituciones no están diseñadas para los emprendedores y necesitamos mejorar eso y ya hemos avanzado en algo tenemos la ley de emprendimiento y el programa nacional emprender juntos que vienen a formar parte de esta solución aún queda un largo camino por recorrer pero vamos avanzando en la construcción de ese camino queremos agradecer en nombre del movimiento emprendedor por toda la ayuda que hemos recibido de parte del ejecutivo nacional de parte de los diputados en la asamblea con la ley de emprendimiento y me pongo en nombre del movimiento emprendedor a la orden en esa lucha en esa lucha para eliminar el bloqueo y las sanciones para que el día de mañana cuando la última sanción sea eliminada no tengamos que igualmente estar importando productos porque porque todos los productos sean elaborados y hechos aquí en Venezuela por nuestros emprendedores gracias Ailesca así es sin duda alguna el emprendimiento es una de las áreas de la nueva época de este congreso de la nueva época al cual el presidente Nicolás Maduro ha brindado todo su apoyo con políticas públicas muy direccionadas para formación financiamiento para garantizar los mercados así que sigamos juntos en unión promoviendo el emprendimiento y consolidando este camino que ha permitido también con formas creativas que la familia mejoren sus ingresos fíjense los tres voceros han coincidido en algo como lo sabe nuestro pueblo y es el impacto del bloqueo criminal en la vida nacional de nuestro pueblo yo quiero leerles para que ustedes tengan información desde el 2015 al 2021 se han emitido 763 medidas coercitivas unilaterales el gobierno de los Estados Unidos 438 el gobierno de Canadá 108 el gobierno de Panamá 70 el gobierno de Suiza 56 el gobierno bueno los gobiernos de la Unión Europea 55 y el Reino Unido 36 ¿qué han logrado con el bloqueo? nada han logrado que el pueblo venezolano sea más fuerte que sea invencible indestructible nos han logrado han logrado como tú lo dices que creamos en nuestra patria y que hagamos y produzcamos en Venezuela es lo que han logrado han logrado que el pueblo venezolano transite por un camino de reflexión de aprendizaje de enseñanza de reconocernos a nosotros mismos y explotar nuestras potencialidades pero yo les voy a hacer una pregunta a ustedes en los próximos días se estará dirimiendo en una corte del Reino Unido el juicio Venezuela está peleando el oro de los venezolanos ustedes van a permitir que el gobierno del Reino Unido asumido en una profunda crisis se robe el oro de todos los venezolanos de todas las venezolanas por eso el Banco Central de Venezuela está allá dando la pelea pero nosotros tenemos que dar acá la pelea en la calle por el oro que es de nuestro pueblo tenemos que defenderlo en todas las instancias porque para nosotros la victoria está en defender nuestros derechos es un país imperial un país imperial que se ha robado un oro que depositó el Banco Central de Venezuela allá como un cliente loyo como un cliente le dio nuestro oro en custodia pero eso puede pasarle a cualquier país porque el día de mañana pueden voltearse el Banco de Inglaterra y determinar que X país que ya no lo reconocen a su gobierno y se quedan con el oro deben pensar todos los países que lo que le han hecho a Venezuela se lo pueden hacer a ellos también tomar conciencia no llevar su oro al Banco de Inglaterra no ponerlo en custodia porque al final van a terminar siendo víctimas de una piratería histórica de ese país que pretende robarse el oro de los venezolanos y la venezolana y desde acá una pita al gobierno de Inglaterra que pretende quedarse con nuestro oro nosotros vamos a dar la batalla como la estamos dando y seguiremos defendiendo nuestros derechos bueno ese es el bloqueo una de las tareas más importantes de este Congreso de la nueva época es justamente activar el movimiento antibloqueo a nivel nacional y a nivel internacional también seguir dando la batalla permanente día a día por nuestros recursos por nuestro patrimonio pero también por nuestros derechos por nuestra dignidad que tenemos como país soberano así que con la instalación de este Congreso se renuevan todas las estructuras se instala un debate territorial y sectorial de todos los movimientos y se activa por todo el país y el mundo el movimiento antibloqueo queda instalado formalmente este Congreso de la nueva época para elevar los valores más sublimes de la humanidad a lo más alto desde nuestra amada Venezuela por ella por nuestro futuro por nuestro pasado y por nuestras raíces históricas adelante Venezuela queda instalado el movimiento antibloqueo con lo que es entonces esta instalación también del Congreso de la nueva época con los movimientos sociales ha instado la vicepresidenta ejecutiva de la República doctora Telsi Rodríguez a un gran movimiento de unidad nacional de diálogo en medio de la diversidad para defender a Venezuela de lo que ha sido estas 700 más de 700 medidas unidades medidas ilegales que contra Venezuela desde occidente y desde todos los países aliados han ido en detrimento de la vida del pueblo venezolano así se desarrolla entonces lo que ha sido la instalación de este Congreso de la nueva época con los movimientos sociales que tendrá vida desde ahora hasta finales del año con una gran plenaria es parte del resumen que podemos ofrecer hasta ahora desde el poliedro de Caracas y con ello devolvemos el contacto al estudio adelante